Supongo, más o menos, que la contraparte va a ser tal o cual cosa. Es lo que indica la lógica. Es lo que yo esperaría que ocurriera del otro lado. A veces se dan y a veces no se dan esas suposiciones. El problema, si es que hay con las suposiciones, que tenemos con las suposiciones, son varios, que a menudo si no estamos como tomando distancia y tomando mano de las suposiciones para chequearlas, suele suceder una cadenita de suposiciones. Por ejemplo, yo supongo que estos tipos van a venir con 20. Y en el otro lado hay alguien que está pensando, bueno, como yo supongo que ellos suponen cosas de mí, yo voy a hacer esta cosa o esta otra. Y si para algo sirven las mesas de negociación a lo largo de estos años, en tantas investigaciones, si para algo sirven una mesa de negociación, es para chequear las suposiciones que yo tengo de la contraparte y la suposición, propiciar, que la contraparte esté chequeando las suposiciones que se tienen de este proceso y de mí. Este tema de las suposiciones, que son las palabras que vamos a colocar aquí, son como muy sencillas, vamos a hablar de unos 6, 7 conceptos que están en torno a lo que se podría depender del manejo del proceso. Por ahora hemos hablado de las suposiciones, ustedes suponen algunas cosas y pueden ser estas cosas. Insisto en la importancia de chequear las suposiciones y otras cosas más, pero vamos con el mes 2. Yo estaba ahí cuando les llevé el 10, y hubo como un cierto desánimo, él mismo dijo, tu nombre disculpa, Leóncio hizo un gesto así, ¡Ah! Lo sabía, ¿qué? ¡Ah! Y le decía, ¡oh! Que sí, un cierto desánimo, ¿no? Allí arriba tuvieron, por cierto, bastante más bocosos que aquí abajo. No sé si... Allí acá, ¡sí, dale, dale! Yo no entiendo por qué Samuel, que fue lo que les dijo allá arriba, pero yo los vi ahí, en esta mesa de aquí, ¡Tan! Es un juego, ¿vale? Una de las muchachas que ahí se chocaban las manos. ¿No les gustó el 10? No, francamente, medio broma, medio en serio, como casi todo lo que pasó aquí, porque es un juego. El 10 no les gustó. ¿Qué deciden hacer para el segundo mes? A ver, ¿qué deciden hacer? Bueno, había existido dos teorías. La que se decidió fue mantener el 20. La idea, en realidad, era el hecho de bajar a 10 y seguir el juego 10-10 hasta que se terminara. Sin embargo, nos sometimos a votación y la idea era enviarles un mensaje para equiparar el mercado, el precio del mercado, y tener ambos algo real. Con eso adivino que usted no estaba muy de acuerdo con el 20. No, no. Se nota, no estaba muy de acuerdo con el 20, pero eso fue lo que decidió la mesa. ¿Era para? ¿Con qué objetivo el 20 era? Mandar un mensaje. ¿Un mensaje? ¿Un mensaje? Mandar un mensaje. ¿Cuál mensaje? Muchachos, suban precios. Eso es un mensaje. Exacto. Suban precios. Ay, no les llegó el mensaje. No les llegó el mensaje a ese muchacho. ¿No? Y les enviamos un mensaje para otro mundo. Además me agregan. Menos mal que no oyen todo lo que se dice. No, y cuando me llegó, no se engañaron. Ya va, todavía no se me adelante. Pero el mensaje no les llegó exactamente así. No sé por qué. ¿Por qué ustedes juegan 10, 3 meses seguidos? ¿Por alguna razón han de tener? Bueno, nosotros colocamos el segundo mes 10, pensando de que, como en el primer mes ya habíamos colocado 20, nosotros supuso igual que ellos iban a igualar a 10. Exacto. Entonces nosotros colocamos 10, con el único fin de no perder las utilidades que habíamos tenido en el mes anterior. O sea, no bajar de diferencial con respecto a ello. Ah, o sea, habían logrado en ese primer mes 15 millones contra 3. Y entonces, claro, ellos dicen, ahora que le hemos sacado esta atacada no lo vamos a perder así nomás. Exacto. Entonces vamos a seguir jugando 10. Exacto. Lo que sí nos tomó por sorpresa fue el precio de ellos en tercer mes. Ajá. Sí, ese precio en tercer mes fue efectivamente para que el mensaje se construyera un marco público. Otro mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Suba. Suba los precios, güey. Suba los precios, es lo que ellos quieran decir. Pero el mensaje les llegó un poquito después. El mensaje lo recibimos ya aquí cuando vimos los resultados del tercer mes. Bueno, pero al mes 4. Eso fue para el mes 4. Exacto. Ya aquí fue el segundo mes que ocurrió estar en el tercer mes. Ya en algún momento usted dice, pero como no serían, se fue de 2. El mismo tiempo, sabríamos cuándo, si ellos viven los datos del tercer mes. ¿Cuándo instalaciones? ¿Cuándo instalaciones? ¿El qué? ¿Así lo vieron ellos? ¿Está apagado? No, el dedo. Ah, no, ok. Sí. ¿Se oyó lo que dijo el amigo? No. ¿Puedo repetirlo? Nosotros lo que pensábamos es que después de dos rondas, que habíamos puesto 10, seguramente ellos pensaron poner 10. Y para cubrir y no perder nosotros, decidimos mantenernos con 10. Ve lo de las suposiciones. Nuestra sorpresa fue que nos subieron a 30. Alguien podría pensar, si alguien está en A1 puede pensar, a estos tipos de A1 van a venir con 20, por lo menos con 20 o con 30, no sé, pareciera que juegan 20. Es lo que se podría concluir. Alguien, viéndose a él, podría decir, bueno, parece que lo que juegan es 10. Y se van a mantenernos. Pero ellos se están preguntando, ¿estos tipos con qué van a venir en el 2003? Y lo que han hecho es jugar 20 toda su vida, hasta ahora. Es más probable que juegan 20.